¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el nuevo capítulo de Alpampán aquí en elmostrador.cl. Y por cierto que una de las noticias que se ha tomado la agenda noticiosa tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana en la Villa Francia, ahí en la estación central, en este allanamiento, cerca de las 5 de la madrugada o de la mañana del sábado, donde Carabineros Añanó una serie de domicilios, ¿verdad? Y particularmente la radio Villa Francia y el comedor Luisa Toledo. En ese operativo se encontraron varios elementos, bidones, inflamables, botellas preparadas para armar bombas, planos del sector, chalecos antibalas, armas utilizadas en otros delitos, carabinas, submetalladoras, en fin, una serie de armamentos. Y esto ha generado un conflicto entre el gobierno y el Partido Comunista porque su presidente ha dicho que aquí lo que hay es, o más bien ha dicho que es casi natural que la gente piense que aquí hay un montaje o una provocación. Dice, la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, esto es un montaje. Bueno, ese es uno de los temas y el otro tiene que ver con los avances en el Senado respecto de la reforma a las pensiones. Acuerdos, desacuerdos, de todo esto queremos conversar a esta hora con la senadora independiente, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Alejandra Sepúlveda. Senadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muy buenos días, Marina. Gracias por la entrevista. De todas maneras. Senadora, vamos a hablar entonces de, por supuesto, de lo que está pasando en materia de pensiones, pero no quiero dejar de preguntarle su parecer respecto a lo que ha ocurrido en Villa Francia. ¿Cómo ve la situación que ha acontecido, y particularmente la reacción del Partido Comunista? Mira, yo creo que todos entendemos que hay una historia de Villa Francia muy importante, que está ligada a los tiempos de la dictadura, las complicaciones y las muertes que se superaron allá. Y yo creo que Villa Francia siempre ha sido un símbolo, ¿no?, de la vulneración de los derechos humanos que tuvimos en dictadura. Sin embargo, hoy día estamos en un Estado de Derecho, en democracia, en donde estamos persiguiendo, ¿no?, el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, en donde, bueno, fue fortuito, ¿no?, el allanar y sobre todo las preocupaciones por la radio y por el comedor, ¿no?, que son emblemáticos y que han estado funcionando, yo diría, en el seno de la comunidad de Villa Francia. Sin embargo, en este Estado de Derecho, donde yo he escuchado a la ministra Toá, ¿no es cierto?, en varias oportunidades en relación a lo que está ocurriendo, se actuó como corresponde en relación a la investigación, ¿no es cierto?, preliminar antes del allanamiento. Por lo tanto, yo esperaría hoy día a la investigación que está haciendo la Fiscalía, en lo que están haciendo los tribunales, y no apresurarnos, ¿no?, a plantear algún tipo de adjetivo. Ahora, yo entiendo la vinculación, además, del Partido Comunista con Villa Francia, con esa historia, pero creo que frente a la circunstancia que hoy día está viviendo el país, al parecer, además, con la investigación que están haciendo con las armas que se encontraron en el lugar, ¿no?, en la utilización de esas armas, la trazabilidad de utilización de esas armas, yo creo que tenemos que esperar que termine la investigación, y sin duda lamentar los hechos, ¿no?, porque un comedor como el comedor de Villa Francia, una radio, ¿no es cierto?, como la que se tiene en la comunidad, utilizar a estas ambas instituciones con tanta trayectoria en Villa Francia, es lo complejo y lo que hoy día espero que también esté en el análisis. Cuando la ministra del Interior dice, senadora Sepúlveda, yo creo que hay temas de dinámicas internas de debate en el propio Partido Comunista que han estado en el origen de esto, de alguna manera dando a conocer que aquí se está, por supuesto que hay un problema, ¿no?, hay una situación, como usted describe, que tiene que ver mucho con esta relación con un lugar que fue, por supuesto, objeto y además escenario del tema tan grave como la muerte de los hermanos Toledo, Vergara Toledo. Pero quiero, claro, pero quiero entender ahí, ¿se equivoca desde su punto de vista el Partido Comunista de hacer de esto un tema político? Sí, yo creo que ellos tienen, yo creo que ellos tienen la carga de la historia, y la historia, yo diría, permanentemente en el reconocimiento del consciente, ¿no?, del Partido Político, del Partido Comunista. Por lo tanto, yo lo que haría es más bien entender cómo sale esto, cómo salen estas declaraciones del por qué, ¿no?, entendiendo esa historia. Pero al mismo tiempo creo que hoy día en las condiciones que está viviendo el país, todos vamos a tener que hacer excepciones, ¿ah? Todos vamos a tener que entender que las circunstancias son absolutamente distintas, ¿no es cierto?, en los últimos cinco o seis años. Todos hemos tenido que perder y entregar votaciones que muchas veces no nos gustan, en términos a disminuir nuestros derechos precisamente por resguardar lo que está ocurriendo con la seguridad en el país. Yo creo que es una reflexión interna, que uno la respeta al interior del Partido Comunista, como están haciendo otras, ¿no?, otras reflexiones. Pero que no me permiten, yo diría, ni clasificar, ni juzgar, ¿no es cierto?, por ser además una persona externa al partido. Claro, además, pero más que ser una persona externa al partido, evidentemente usted no es militante del Partido Comunista, pero usted, más allá que es independiente, pero, a ver, usted ha formado parte, ¿no es cierto?, de la centroizquierda, usted es parte de la centroizquierda, y entonces en ese sentido... Y yo además me postulé por aprobodignidad, ¿no?, y todavía estoy en el ámbito de ese quehacer, ¿no? Y compartimos permanentemente por el Partido Comunista. Entonces, claro, pero es que precisamente eso es lo que quiero preguntarle, porque ¿qué es lo que se le critica a la izquierda de aprobodignidad, pero particularmente a la izquierda, tanto Frente Amplio como... Bueno, aprobodignidad, que es lo que estamos hablando, exactamente. Que frente al tema de la seguridad, y de... Siento la seguridad un tema tan relevante para chilenos y chilenas, ¿no?, aparecen siempre con posturas que no parecieran estar en coherencia con lo que la gente está pidiendo. Aquí no estamos hablando de la mano dura, no mano dura, estamos hablando de que haya decisiones políticas que vayan realmente apuntando a bajar los índices de crimen organizado y de narcotráfico que tanto afectan al país, ¿no es así? Entonces, cuando se hace un allanamiento y se encuentra este arsenal, y la crítica es, como le decía, aquí dice el presidente del Partido Comunista, dice, aquí la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, que esto es un montaje, esto es, de nuevo, memoria histórica. Entonces, como que hay una confusión aquí, diría usted, en el fondo, de las izquierdas o de la izquierda de prueba de dignidad. ¿Por qué? Mira, yo no me pretendo hacer vocera del partido, pero dentro del análisis, tú no te puedes extraer de una decisión, o no te puedes dividir de una decisión de toda una historia, de un partido que tiene una historia en relación a los derechos humanos, al lugar donde se produce el allanamiento. No te puedes extraer, además, de las violaciones permanentes que ese propio partido ha sufrido. Entonces, en el análisis que tú tengas que hacer, todo el análisis de todas las políticas públicas de seguridad, siempre está, ¿no es cierto?, lo que ese partido, lo que esas personas de ese partido vivieron, ¿no? Vivieron. Entonces, ellos han hecho, y permíteme ahí mirarlo desde primera persona, ¿no? Ellos han hecho muchas, yo diría, excepciones en distintos proyectos de ley frente a esto, entendiendo que violenta su propia historia, que violenta sus propias raíces, ¿no? Y creo que ahí han hecho, a pesar de todas esas diferencias, y a pesar de toda esa carga histórica, ¿no?, han votado favorablemente en muchos proyectos de ley en relación a la seguridad. O sea, colocando el tema, colocando el tema en la discusión, y diciendo, mira, a mí me complica esto, yo no estoy de acuerdo con esto, pero entendiendo que hoy día hay un bien común con una realidad absolutamente distinta. Eso es, ahora, esto es dicho de que existe un montaje, etcétera, yo creo que ahí se equivocan, ¿no? Yo creo que ahí se equivocan, y creo que lo que deberían esperar es que se desarrollara este proceso de investigación. Ya, y solo para cerrar el tema, ¿no es cierto? Lo que yo le decía, respecto a la izquierda de apruebo de dignidad, porque esto no es solo el Partido Comunista, también aparecieron, claro, más matizadas, ¿no es cierto?, las voces desde el Frente Amplio, más cuidadosos ahí, con el lenguaje. No fueron los presidentes. Exacto. Claro, pero por otro lado, imagínese que estamos enfrentando la peor crisis de seguridad en años, entonces, ¿cómo no se hace esa separación? Eso es lo que no se entiende, digamos, más allá de que uno puede decir, oye, sí, efectivamente, 14 personas fueron detenidas, de las cuales 9 tuvieron que ser dejadas en libertad, porque hubo problemas en la manera de cómo se detuvieron, es decir, no se pudo probar que tuvieran relación con el arsenal, etcétera. Eso es un punto, por cierto, que hay que analizar, pero en definitiva, no sé, ¿cómo se expresa? O sea, ¿cómo se entiende que se ocupa una radio para guardar arsenal? Pues, ahí es donde hay que ser coherentes, ¿o no? Bueno, absolutamente, y yo comparto lo que planteó la ministra Toad, ¿no? Hoy día en la mañana, justamente, de decir, bueno, reflexionemos sobre eso, ¿no? Y era lo que planteaba, ¿no es cierto?, en parte de la entrevista, o sea, dos lugares que son simbólicos, como es la radio y el comedor, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué están ahí armas? Pero armas que además no tienen solo el adjetivo, no son solo el sujeto, sino el adjetivo, ¿dónde fueron utilizadas esas armas, no? Entonces creo que hay que esperar, hay que ser cauteloso, y yo diría esperar a que se produzca la investigación completa, pero uno entiende al Partido Comunista en el contexto histórico donde ellos han hecho este comentario. Ya, senadora, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a lo que está pasando en el Senado, porque ¿sabes qué quiero que me ayude a entender? Por un lado, leía informaciones que decía la misma ministra, la ministra Jara, la ministra del Trabajo, señalando que hay, a ver, decía que estamos muy cerca de poder llegar a un acuerdo en la reforma previsional. Muy positiva, fíjese, pero después uno lee otras informaciones y dice que no, que no hay acuerdo, que los únicos acuerdos que hay, claro, subir la PGU, algunos temas que tienen que ver con las lagunas, con el destino de, perdón, de las lagunas previsionales, las cotizaciones fantasmas, y respecto de la licitación de cartera y aumento de la PGU, pero no en un tema tan importante como es el 6% adicional, ¿a dónde va a ir? Y usted que está ahí, cuéntenos ya, ¿qué está pasando? ¿Hay luz verde, no hay luz verde? ¿Qué va a pasar? Mira, primero decir que yo me alegro que haya terminado ya, ¿no? Y que no se haya dilatado más este comité de expertos, que son además nuestros propios asesores que están haciendo este trabajo. Terminó ayer y a las 17 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde nos entregaron ya la propuesta, yo la tengo aquí, la analicé, y efectivamente hay acuerdo en muchos de los puntos, ojo con la PGU, ¿ah? Ojo con la PGU, en la PGU no hay tanto acuerdo, no hay tanto acuerdo, yo creo que ahí hay que afinar el punto. Pero efectivamente los dos temas, no solo lo que tiene que ver con la destrucción del 6%, sino también la división de la industria, que para nosotros es importante de poder analizar. Ahora, cuando la ministra se enoja, en la comisión anterior, es porque hubo complicaciones, íbamos adelantando cosas, íbamos teniendo acuerdo, y se retrocede. Y hoy día ocurre lo contrario, pues Mirna, hoy día vemos que no hay acuerdo, ¿no es cierto?, en el papel, en el informe que nos entregaron, sin embargo, se han abierto conversaciones a entregar nuevas alternativas, nuevas alternativas, pero nuevas alternativas que tienen efectos, ¿no?, y sobre todo efectos en el endeudamiento del país, y buscar la forma como se financia. Entonces yo creo que por lo menos hay diálogo, hay posibilidad, ¿no?, de llegar a un acuerdo, pero entendiendo cuáles son las consecuencias de esos acuerdos, fundamentalmente pensando en la propuesta que han hecho la oposición de este suerte de préstamo que harían los cotizantes desde el fondo, y que de alguna manera podemos hacer un símil con los bonos de reconocimiento, que es una deuda que tiene que pagar el Estado de Chile al final de esa jubilación. Entonces, yo creo que por eso es la dualidad de la ministra donde dice no hay acuerdo o solo en esto, y de alguna manera se abre una puerta. Claro, de todas maneras, aquí es donde se nota la muñeca política, o se va a ver la muñeca política de la ministra, porque cualquier paso es falso, usted sabe mejor que yo cómo se puede retroceder, pero déjeme entender porque usted dijo varias cositas. ¿Por qué usted dice que hay que ponerle ojo al tema de la PGU que no hay tanto acuerdo? Partamos por ahí. Primero, primero porque se había dicho que la PGU fuera, que la subiéramos a dos cincuenta, gradualmente, pero a dos cincuenta, que se alineara con la línea de la pobreza, que es un parámetro objetivo, que nos interesa que a lo menos las pensiones, la pensión que era quizá universal, esté en ese piso. Y lo segundo es la cobertura, que propone un cien por ciento de cobertura, con un periodo de aquí alrededor de seis años. Es el original. Ahora, lo que se propone es al revés, ¿no? ¿Y por qué el parámetro derecho de la pobreza, ¿no? Y no este, yo diría, consejo que pueda revisar, según el IPC, el aumento de la pensión, que era la propuesta original del gobierno, sino hoy día vincularlo y atarlo a la línea de la pobreza. Bueno, lo que plantea la oposición y de alguna manera también el informe es que primero se late la línea de la pobreza y después se aumente a partir de eso la pensión garantizada universal. O sea, hoy día, si la línea de la pobreza la tenemos alrededor de doscientos treinta, debería ser ahí y no dos cincuenta, ¿ya? Lo segundo, lo segundo es, porque si no, la PGEU estaría sobre la línea de la pobreza. Y lo segundo es que ellos plantean que no es no es necesario o no correspondería a subir este diez por ciento, ¿no es cierto? A llegar al cien por ciento y a la universalidad del 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 instrumento. Esas son dos cosas que yo creo que son interesantes de 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 revisar. A ver, para entender eso de la universalidad significa que no es solo para, o sea, que este aumento de los doscientos cincuenta mil es para... No es para decir. Pero es que para dejarlo más claro, usted dice que no es solo para los sectores vulnerables, o sea, una persona de una persona de clase media. No es más fácil todavía. Ya. Más fácil. Hoy día llegamos hasta el noventa que llegué hasta ahí. Ya. ¿Va? Llegué hasta ahí. Lo que proponía la la el gobierno, ¿no? A través de 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 esta propuesta era llegar hasta el cien por ciento para quedar afuera, mira, alrededor de trescientos treinta y siete mil personas, ¿no? Que están en el diez por ciento, yo diría, más rico del 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 país. Hay que revisarlo bien porque ya estamos recibiendo varios ejemplos de personas que sí deberían recibirlo y y no están, no sé, dentro de este beneficio. O sea, que vamos a tener que revisar y chequear qué es lo que está pasando con la PGU hoy día, hoy día, pero lo que proponen es llegar hasta esta, hasta la cobertura que tenemos hoy. Ya, y eso implica, para entenderlo también, eh, senadora Alejandra Sepúlveda. si una persona de clase media, eh, tuvo muchas lagunas, cotizó poco, y por lo tanto, por supuesto, va a recibir una muy baja jubilación, puede acceder también, o sea, si te aumentara al cien por ciento, ese sector que normalmente no está, podría acceder, esa es la propuesta que tienen ustedes, ¿no? Que ese sector de clase media pueda acceder también, estoy entendiendo lo correcto, ¿no? Mira, la clase media, en general, es un tanto, ¿ah? Lo que ocurre es que hay que estudiar, la clase media con la PGU, si tú estás bajo el noventa por ciento, Ahora, ojo con la laguna, bueno, vamos a echar otro tema que son las lagunas prenacionales, pero, pero para terminar con la PGU, la cobertura que hoy día tiene, que hoy día tiene, es la cobertura que creen que hay que, hay que terminar, o sea, hasta aquí se entrega la PGU y no aumentar del noventa al cien. ¿Ya? Ok, ya, eso, ya, no, si me queda claro que no, no, ya, perfecto, pero ahora usted habla de otro tema que quiero también entender, porque esta es una idea que propuso, el economista Bernardo Fontey, ¿no es cierto?, que es, que es un punto de la cotización adicional, se le preste al Estado para aumentar las pensiones de los actuales jubilados, porque el cual, ese es el punto que queremos, lo primero que queremos es que los actuales jubilados se les aumente la pensión, entonces, cuéntenme, ¿qué pasa con esa propuesta? Mira, lo que pasa es que, tú haces un fondo, ¿no?, un fondo que tú, el, al Estado, este, este uno por ciento que va en las cotizaciones, ¿ah?, que está en la cotización, este seis por ciento adicional, ese uno por ciento, el, el cotizante se lo presta al Estado, ¿ah?, se lo presta al Estado y con eso es capaz de hacer distribución para que, para poder subir las pensiones hoy día. Pero eso, al actual cotizante de hoy, cuando le toque jubilar, ¿ah?, cuando le toque jubilar, va a tener que devolverle el Estado ese, esa, ese préstamo que hizo, ¿no es cierto?, del, del uno o del, o del dos por ciento. Entonces, frente a eso, el Estado tiene que endeudarse, ¿ah?, tiene que endeudarse, porque de alguna parte tiene que sacar esos recursos. Entonces, ese endeudamiento, Mirna, ¿cómo lo cubres? ¿ah?, lo cubres a través de, de un préstamo, ¿ah?, que pueda, que pueda otra vez de, de un endeudamiento que realice el Estado, o, o lo haces a través de, una reforma tributaria que permita tener esos recursos para el momento que esa persona, esa persona le toque, le toque jubilar, ¿ah?, ¿se entiende? Ya, sí, pero espéreme, pero para, pero para devolverlo, porque, lo que quiero entender, hoy día, supongamos una persona que tiene cuarenta años y que tiene, por lo que, una mujer, que tiene veinte años más para cotizar, hay, quiero entender, o sea, para poder, ¿qué va a pasar? O sea, esa, esa, esa persona va a tener que cuando cumpla sesenta, devolver ese uno por ciento, eso, eso es, no, 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 mira. Este tema es súper complicado, por eso prefiero preguntárselo. vamos, una persona que, que tiene cuarenta años y que le toca jubilar, ¿no es cierto?, en veinte años más, donde tengas, donde tengas sesenta o sesenta y cinco, vamos a colocar, porque se reciben todos los beneficios igual que ahora a partir de los sesenta y cinco, ¿no? Entonces, pero si te toca, si te toca jubilar, vamos a colocar mejor un hombre que va, que es más fácil, porque nosotros tenemos muchas más aristas nosotras las mujeres. Bueno. Cuando, cuando se empiece, se vote favorablemente y tú digas, ok, el uno o el dos por ciento va a este fondo común, solidario, lo que plantea, lo que plantea este, esto, la oposición, digamos, es que tú de ese fondo, ¿no? De ese fondo vas a sacar para pagar las pensiones hoy día, ¿sí? Hoy día, tú estás colocando desde el fondo del empleador, ¿no? Esa cotización dentro del fondo y de ahí se saca para pagar este delta que se necesita, ¿no es cierto? Para pagar las pensiones hoy día. Pero cuando esa persona, cuando ese hombre, en 20 o 25 años más, le toque jubilar, le toque jubilar, tú en su pensión vas a tener que devolver, el Estado va a tener que devolver esa pensión para poder calcular, ¿sí? Entonces, esa devolución es como lo que funciona hoy día el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento, tú dices, bueno, yo tuve, ¿no es cierto?, este trabajo anteriormente, esto fue lo que coticé, y el Estado te devuelve a través, ¿no es cierto?, de tu pensión y se suma al cálculo de tu pensión este bono de reconocimiento. Entonces, frente a esto, uno se pregunta cómo el Estado devuelve, ¿cómo el Estado devuelve este bono de reconocimiento? Recuerda, Mirna, que esto ocurría por el sistema antiguo, ¿no?, este bono de reconocimiento que se ha ido achicando, ¿ah?, paulatinamente, y ya nos queda muy poco bono de reconocimiento por pagar. Entonces, frente a esta situación, uno dice, ¿de dónde saco los recursos? ¿Cómo ha estado para devolver esto? Y ahí es donde comienzan los problemas, porque si no tenemos reforma tributaria, ¿ah?, si nos impiden tener una reforma tributaria, eh, o, o, o un endeudamiento, mira, cuando tú estás en el, en el Senado, ¿no?, y permanentemente, eh, dentro de la discusión, dice, bueno, ¿cómo nos hemos endeudado como, como país? Esto se dice que en un cálculo, cálculo, eh, de, de primera línea, ¿no?, que deberíamos depurar, sería alrededor de subir un treinta y siete por ciento del PIB. Entonces, creo que, eh, es muy complicado, a menos que nos, podríamos hacer una reforma tributaria, y obviamente que no sea regresiva, para poder incorporar estos recursos si esta fuera la la fórmula. Por eso que nosotros pensamos que mejor es el seguro social. Ya, pero entonces, espéreme, ¿y qué dice la oposición? Pues, ¿cómo, cuál es la fórmula que ellos proponen? Porque la oposición, usted dice, se allana a esta propuesta de, de Bernardo Fontaine. Por lo tanto, ¿cómo se devuelve? Pero, Mirna, Mirna, esta propuesta es de la oposición. Correcto. Ah, esta propuesta es de la oposición, porque nosotros, nosotros estamos planteando, ah, el seguro social, que es una fórmula distinta, ¿ya? Entonces, eh, en el seguro social no hay préstamo, porque hay solidaridad dentro de, de, el sistema. Entonces, esa es la, esa es la diferencia. Eh, y por eso que el cuestionamiento que uno tiene, ¿no? Bueno, perfecto, estudiémoslo, lo que está proponiendo Fontaine y la oposición, pero, eh, veamos dónde vamos a sacar los recursos cuando tengamos que pagar. Pero por eso, ¿qué dice? ¿Y qué dice la oposición? ¿De dónde saldrían esos recursos para pagar? No hay propuesta de dónde, de dónde, de dónde sacar esos recursos, ¿ah? Está el método, ah, está el, el método desde el punto de vista de, de, de dónde se saca y quién devolvería, pero no de dónde saca la plata, que el Estado, que es lo que yo creo que es, eh, importante poder dilucidar ahora, porque si no, ¿cómo estamos financiando algo que, que no tenemos una vida de financiamiento? Por ejemplo, un exministro de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, decía que, bueno, con modernización del Estado, o sea, que hay que empezar a descremar, hay que empezar a, eh, a hacer, eh, varias reformas que permitan gastar menos. ¿Basta? ¿Alcanza? O sea, primero eso no alcanza, ah, yo, yo conozco el, el subsecretario del presidente Piñera, pero yo creo que es una, perdón, subsecretario. Sí, puede ser muy simplista del tema, ¿no? Muy, muy simplista, ¿por qué? Porque esto de, de descremar lo vengo escuchando del año mil quinientos. Entonces, creo que, eh, creo que, sí, esa fuera la propuesta, o sea, obviamente, una reforma tributaria que sustente esto, como lo hizo también, recordar el pilar solidario, como lo ha hecho el auge, como lo hicieron varias políticas públicas, ¿no? Que necesitamos ingresos permanentes para poder dar sostenibilidad al sistema. Entonces, no hay acuerdo, pues, senadora Alejandra Sepúlveda, ¿no? Me parece que es el corazón. Bueno, esa es una parte del corazón, ah, del corazón, y por eso es que la ministra dice, bueno, no hay acuerdo, hoy día se abren a esto, pero yo creo que puede haber un mix, ¿ah? Entre, entre, entre varias fórmulas. Pero, yo espero, mira, yo espero, Mirna, que podamos votar la idea de legislar esta semana, y que a partir de eso podamos incorporar las indicaciones, las indicaciones que sí tenemos acuerdo, y, posteriormente, ¿no? Y en el transcurso de ese trabajo que hay que realizar, de votar las indicaciones y de ver los puntos de acuerdo, poder buscar la fórmula, ¿no es cierto? De, de este seis por ciento, de dónde, cómo se va a distribuir este, este seis por ciento. Ya, y ahí hay que entrar en un punto, senadora Alejandra Sepúlveda, en que dice relación con lo señalado por el economista Joseph Ramos. Él dice, primero que nada, el seis por ciento extra debería ser mayor. Los estudios de la superintendencia de pensiones, dicen que las futuras pensiones van a ser por debajo del sesenta por ciento en las tasas de reemplazo, incluso agregando más PGU y todo lo demás. A ver, también se ha hablado de aumentar, usted sabe, la de jubilación. O sea, que como que, que este dieciséis por ciento, que vamos a terminar del diez, vamos a pasar al dieciséis, ¿cómo alcanza? ¿Hay alguna posibilidad de que eso también pueda ser estudiado? Es que mira, de pasar del diez al dieciséis, es donde coloques ese seis. ¿Dónde coloques ese seis por ciento? Porque si todo va a capitalización individual como quiere la oposición, yo creo que efectivamente vamos a tener las complicaciones, ¿no es cierto? Que dice Joseph Ramos. ¿Y por qué? Porque el sistema de capitalización individual, que tiene que ver con la rentabilidad de los fondos, el año ochenta, teníamos un doce por ciento y un poco más de rentabilidad de esos fondos. Sin embargo, hoy día, en menos de un dígito, o sea, estamos hablando de un cuatro, un tres, un dos de rentabilidad. Entonces, el sistema de capitalización individual es el que hoy día, yo diría, está en cuestionamiento. Por eso la idea del seguro social, e insisto, por eso que la idea del seguro social es a partir, ¿no? Del seis por ciento. No, no del dos, no del uno, sino del seis por ciento. ¿Y por qué? Porque cuando uno revisa, ¿no? Las distintas exposiciones, y fundamentalmente de la OIT, la pirámide de construcción del sistema previsional chileno, es errada. O sea, estamos en un sistema de ráscate con tu propia uña, en capitalización individual, y no de un sistema que te entregue, ¿no? Una, una, una base común, y a partir de eso se empiece, se empiece a construir. De alguna manera, la PGU vino a ayudarnos a hacer este mix, pero que todavía es insuficiente, sobre todo, en el sistema de, o en el pilar contributivo, que es lo que nos complica hoy día. Aquellas mujeres, ¿no es cierto? Mujeres, y mujeres de, de clase media, donde tenemos la menor tasa de, de reemplazo, y donde se propone a través de este informe, tener una focalización especial. Ya, pero la posibilidad, por ejemplo, de aumentar la edad de jubilación, eso ni siquiera está pensado en esta, en esta conversación, ¿no es cierto? Mira, pero, pero uno viendo la realidad, las mujeres jubilamos, no a los sesenta, sino a los sesenta y dos coma siete meses, ¿ya? Los hombres no jubilan a los sesenta y cinco años, sino a los sesenta y siete coma cuatro meses, ¿ya? Entonces, la edad, y además, porque después de eso, seguimos trabajando, dada la precariedad de las, de las jubilaciones, ¿no? Entonces, creo que, eh, si bien no se ha, no se ha tocado, en la realidad, en, 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 en las cifras, ¿no? jubilamos mucho después. Y además, porque existe un estímulo ahí, un, un estímulo medio perverso, ¿no? Pero es un estímulo para nosotras las mujeres de que solo a partir de los sesenta y cinco años podemos tener el apoyo del Estado a través de la pensión garantizada universal. Claro, ese es un tema súper interesante. Senadora, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle respecto a las cuentas de la luz, fíjese. Usted es de aquellas que señala que hay que hacer un, que hay que, o sea, no es que se tenga que detener el pago, porque obviamente hay que pagar esta deuda, pero ¿cuáles han surgido varios planteamientos? Y uno de los últimos es, ¿por qué lo esperamos que pasen estos dos meses de frío? Y luego se hace. Le pregunto, porque es parte de la conversación que gira en estos días, sumado a lo que ya se dio a conocer ayer, lo dio a conocer el diario La Segunda, que la cuenta de la luz ya subió un siete coma dos por ciento por un decreto del siete de julio que había pasado colado. ¿Cómo lo ve? Oiga, mira, yo soy de la región de O'Higgins, donde tenemos unos fríos horribles, pero además de eso no podemos prender la estufa, porque tenemos contaminación y preemergencia permanentemente. Entonces yo creo que en el peor momento se vino a hacer este cálculo y esta propuesta. Yo coincido en que además con el bolsillo complicado, mira las cifras de desempleo, mira la cifra de desempleo que estamos teniendo, y que además es un desempleo informal, ¿no? Entonces frente a eso yo creo que deberíamos haberlo hecho en un minuto, donde la situación económica, pero además el gasto de energía fuera menor, para que no se sintiera tanto en los bolsillos de la familia. Yo creo que no convenía hacerlo hoy, y la verdad es que no tuvimos efectivamente toda la información desde el punto de vista de este siete coma dos por ciento aumento de tarifa. No sé. ¿Usted es aquello? Ya, o sea, ¿Usted es la idea que sí considera que no hubo la información? Mira, yo de verdad, bueno, yo cuando hice el discurso dije, a mí no me gusta votar esta cosa de energía, porque siempre pasan gato poliabre, ¿ah? Siempre, o sea, no ha habido ninguna, acuérdate, los medidores inteligentes, ¿ah? Que fue el último, los últimos días del año, entonces, entendiendo que, eh, nos entregó toda la información, sí, yo, nosotros no tuvimos acceso, o no se entregó la información en la sala, por lo menos a los que no somos parte, los integrantes de la comisión de, de energía, ¿no? De este siete coma dos, ya estaba listo. ¿Y eso fue la responsabilidad del ministro Pardo, según usted? O sea, yo creo que el ministro es el que tiene que dar la información que corresponde en la sala del, del Senado, es el que es el, el administrador, ¿no es cierto? Temporal de una cartera como esta, tan, tan compleja, ¿no? Pero en el Senado hubo votación unánime, pos senadora. Pero claro, ¿y por qué hubo votación unánime? ¿Por qué? Porque, lo más importante en ese minuto, y el énfasis que se entregó fue que iba a haber un subsidio inédito, inédito al cuarenta por ciento, ¿no es cierto? De la familia, que no es que subsidiara la luz, sino que iba a subsidiar, iba a subsidiar el aumento de esa luz, ¿no? Entonces, uno se pregunta, uno se pregunta, ¿por qué votamos todos, todos a favor? Bueno, precisamente por este subsidio, que nosotros incluso esperábamos que fuera mayor, y que fuera creciendo en el tiempo, en la medida que se necesitara. Esa fue la razón, Minda. Ya, pero espéreme, ¿y ese subsidio acaso no está incorporado? Sí, claro, está incorporado, pero al cuarenta por ciento, al cuarenta por ciento, pero uno dice, ¿qué es lo que pasa? El cuarenta por ciento no es clase media, es la, ¿no es cierto? Las personas más vulnerables que tenemos en el, en el país, según la encuesta, y uno dice, bueno, según lo que se proyecta, ¿no es cierto? En estos tres tramos, los cuales se, se proyecta el aumento, que es un aumento entre el veintitrés y el treinta y dos por ciento, según el tramo, ¿no es cierto? Que, que, que te toca según el, el consumo de luz. Y frente a esa situación, además, el siete coma dos que toca actualizar. Entonces, creo que ahí, creo que ahí, ¿no es cierto? Es nuevamente, igual como en pensiones, la clase media, donde estamos muy complicados, y por eso, la necesidad, que lo antes posible, ¿no? De aquí a fin de mes, podamos tener otro tipo de subsidio, que permita, de alguna manera, eh, disminuir el impacto a esta clase media. Sí, solo un cortito, voy a, ahora sí que la tengo que llamar, pero, cuando ustedes votaron, ¿no aparecía acaso que ese subsidio iba a llegar al cuarenta por ciento? Claro, claro. ¿por qué dice que no está la información, pues? ¿Por qué? Porque estaba el cuarenta por ciento, pero tampoco sabías, ¿no es cierto? En el detalle de cuánto iba a subir. Ese tramo, lo hemos hecho ahora estudiando lo que, lo que estaba ocurriendo en esto, en estos días, ¿no? Pero además, este siete coma dos tampoco aparecía en el análisis. Ya, o sea, ¿usted considera que es injusto cuando se dice que los parlamentarios se están pasando de roscas? Porque, ¿cómo? Si votaron algo, y sobre todo el Senado que votó unánime, y ahora dice que no tenían la información. O sea, no teníamos completa la información. Cuando dice, tú te dicen, mira, tienes un solo acto para votar, ¿no? Porque aquí no podíamos, acuérdate que era una comisión mixta. Tú aquí nos dices, mira, quiero que separar el articulado. Mira, y no es, no es una justificación de la votación, ¿no? Pero de alguna manera no explica por qué ocurren las cosas. Aquí tú no podías decir, mire, quiero este artículo separadamente. Era solo un acto de votación cuando es una comisión mixta. Si uno votaba en contra, rechazabas la posibilidad de que el cuarenta por ciento de la población tuviera un subsidio. Eso es. Ya pues, senadora Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Lina. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día. Igual para ti. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app CopiUt, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrar, hablando de CopiUt, más información en copiut.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el rector de la Universidad Central, presidente además de la Corporación de Universidades Privadas, ex ministro de Minería, Santiago González. Entre otras cosas, porque ustedes saben que las mineras son las que van a tener un impacto bastante fuerte respecto de este aumento de las tarifas eléctricas. De eso y más al regreso.